Bueno, basta. Empecemos la escena como a mí me gusta. Buenos días, ¿cómo es el exceso? Buenos días. No entiendo cuál es la broma. ¿No sabéis quién soy? Secreté de Hamlet. Ah, Hamlet. Sí, yo trabajé mucho sobre Hamlet. Soy un estudioso de Shakespeare. ¿No lo imaginé? Sí, sobre todo después de ver su obra ayer. Ante todo, quiero pedirle disculpas por la actitud de Irina. Ya felicité a su actriz. Y ahora quisiera hacerlo con usted. Sí, señor. Un trabajo atrevido. Es agradable ver que un joven como usted se arriesga con esta pieza teatral, una de las fundamentales de la cultura occidental. Esa estructura dramática y la profundidad de su personaje puede ser analizada, discutida, interpretada desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, se debatió durante mucho tiempo el inusual hecho que supone la duda de Hamlet a la hora de matar a su... Es una tonta argucia del argumento para postergar la acción. Cualquier dramaturgo lo sabe. Bueno, yo creo que se trata de una compleja gama de problemas cénticos y filosóficos como la venganza de medida, la frustración personal. El deseo incestuoso, me gusta eso, sí. Por eso el personaje despliega esa irritación tan infantil, ¿no? Ay, qué viejo estoy, Dios mío. Ya lo recuerdo cómo era ese mecanismo adolescente. Quisiera estar en un cuerpo joven como el suyo, Nina, para saber qué piensa, cómo siente. Bueno, a mí me gustaría estar dentro del suyo. ¿Para qué, Nina? Bueno, para saber qué siente un escritor famoso. Qué mundo maravilloso, qué mundo maravilloso es suyo. No crea que está maravilloso. No, no, no. Vivo obsesionado por una sola idea. Escribir. Termino un relato y sistemáticamente ya tengo que comenzar otro. Mira, recién que estaba pescando en el lago y algo me distrajo. Lo dibujé. Venga, mira. Venga. Una nube, ¿ves? Con forma de piano de cola. ¡Dibujo una nube! Y enseguida me veo obligado a contar en un cuento, digamos, el paso de una nube así. Dios mío. O si no esto, mire. Anoto todo, soy obsesivo. Heliotropo, color dulzón. Escuchá. Color dulzón. Color de viudez. Recordarlo cuando tenga que describir un anochecer de verano. Vivo pensando en argumentos. Es maravilloso. ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Piensa en argumentos? Yo también pienso en argumentos. Es maravilloso como él lo dice. Y más maravilloso es que nos entregue todas estas obras. No, no crea que están así, Nina. Cuando yo empecé, siento mucho más joven que usted. Para mí escribir era una tortura. Y le tenía miedo al público. Un miedo pavoloso. Imaginaba a mi lector despiadado. Hostile. Gloreaba por ambientes literarios y artísticos. Siempre tenso. Y obviamente, nadie me registraba. ¿Pero y ahora? ¿Ahora? Ahora sí, sí, bueno. Tengo un nombre, una posición. Pero igualmente, usted, la gente no me trata como si fuese una persona normal. No. Se me acercan y me dicen que estás escribiendo, Boris. Qué maravilla vas a regalarnos ahora. ¿Y sabe qué, Nina? Yo creo que detrás de esa admiración, de esos halagos, no hay nada más que engaño. Sí, sí, me engañan como si fuese una enferma. Pero a ver, al escribir no experimenta momentos de felicidad sublime. ¡Uy! ¿Se ríe de mí? No, por Dios, cómo. No, es realmente encantadora, ¿no crees? No sé si sublime, pero escribiendo sí, experimento momentos agradables. Y, si sabe qué, me gusta corregir las pruebas de imprenta. Pero, antes de que salgan a la calle, ya considero que son una equivocación. A veces yo mejor no escribir absolutamente nada. Yo pienso que usted está exageradamente mimado por el éxito. ¿Éxito? ¡Oh, por Dios, joven, no! Si no me gusta mi propia obra. Le confieso, a veces no entiendo lo que escribo. Constantín. Venga. Venga. Venga, joven, venga. El lago, los aros, que es el cielo. La naturaleza. La naturaleza despierte en mí una pasión irresistible por escribir. Pero, no podemos ser solo paisajistas, ¿no? Somos ciudadanos, sí, claro. Debemos escribir sobre la imposibilidad del hombre de poner sus deseos en acción. Sobre su inercia moral, su indolencia, su falta de responsabilidad. ¡Alguno palabra! ¡No solo son pa... No, perdónenme, no solo son palabras, no, perdónenme. Como escritor me siento obligado a hablar de la gente, de su futuro, de la sierra y de su derecho, comprende. Claro, tiene razón. Sí, tengo razón, sí, pero me encuentro en esa trampa. Yo sé que puedo desquinar el paisaje, claro, sí. Me lo hago bastante bien. Por supuesto. Pero internamente me siento un hombre vulgar, mediocre y falso. La gente dice de mí, no está mal, tiene talento, no está mal, pero nunca llegaré a escribir como Tolstoy. O si no, esto lo escuché de un colega, de un colega, fíjese, no hace tanto tiempo. Su última obra es realmente maravillosa, pero padres e hijos de Turgueño es netamente superior. Y así será, supongo, ¿no? Hasta el final de mis días, no está mal. Tiene talento, no está mal. Cuando muera, al pasar frente a mi tumba, seguramente se repetirá, aquí yace Trigorin, el que nunca llegó a escribir como Turgueño. No le crea una sola palabra, Nina. Odio ese juego perverso entre su fragilidad y su enorme egocentrismo. Quiero que nos vayamos de acá. Concentrín, por favor, ¿eh? Las palabras son palabras, los besos son besos. Estamos hablando ahora. Discúlpelo. No debería ser tan buena con él. Mirálo bien. Es el mártir que persigue la salvación del mundo, pero arruina la existencia de sus seres más cercanos. ¡Sólo puedo describir paisajes! ¡No me dejes solo! Solo vos podés salvarme de este martirio. Anda, déjame ir sola. ¡Despertate, niña! ¡Despertate de este mal sueño! ¡Basta! ¡Déjame en paz! Te espero en el lago. El cuervo ya agraznado en son de venganza. Acá te voy a meter la bala. ¿Ves? Justo entre los ojos. ¡Gorda! ¡Basta! 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 ¡Basta!